Hola amigos, mi nombre es Edwin Guzmán. Esta es mi familia misionera. Nosotros, como jóvenes y familia, nos dedicamos al servicio y a propagar la Palabra de Dios desde la educación con niños, jóvenes y parejas nuevas. Lo que queremos es concientizar ante todos el gran amor de Dios a la humanidad. Y ante todo queremos que todos nosotros, como familia, podamos compartir como bautizados los grandes misioneros que somos. Soy José Guzmán Andrade y pues esta es mi familia misionera que me ha encaminado en el camino de la misión trabajando con niños, jóvenes y familias misioneras a las que se les guía el camino de la misión para encontrar su sí a la misión y sí a Dios. Tu vida es misión. ¡Anúncialo! Pobre y marginado Abrir el corazón y darle a todo el amor Como Cristo en la cruz nos enseña